Bienvenidos al podcast de ZZPis, el mejor podcast para los fans y para dormir. Este podcast en el cual ya sabéis que me pongo yo solito a comentar todas las cosas que han ocurrido en el capítulo de esta semana. Todas las teorías, todas las polémicas, que esta semana hay bastantes. Y también alguna teoría extra que he encontrado, una que creo que os va a gustar bastante. Alguna cosita extra un poco fuera del capítulo que os va a gustar. Y bueno, me parece que va a quedarse un buen podcast, me parece. Porque esta semana ha sido un capítulo que se ha liado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte la comunidad. Y creo que os lo vais a pasar bien, creo que os lo vais a pasar bien, bien. Lo primero de todo, deciros como siempre, dejadme en los comentarios qué estáis haciendo mientras os ponéis este podcast. Ya sabéis que me gusta muchísimo conocer qué estáis haciendo mientras me escucháis. Me mola porque hay gente que me dice, Zeyra, pues yo mira, me voy a dormir. Y como me cuesta dormir, te pongo de fondo pues porque me entretiene, me gusta tu voz, me relaja. Aunque mi voz, no sé si yo soy muy relajante. Hay gente que me dice, te estoy escuchando mientras trabajo porque me gusta One Piece tal. Hay gente que dice, estoy cocinando, estoy limpiando la casa, estoy cuidando de mi hijo. He dejado a mi hijo con el móvil porque me apetece ir con mi pareja a tal. Y está el niño ahí con el teléfono. Puede ser también, puede ser, ¿no? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Yo estoy contento, estoy feliz por el capítulo de esta semana. Me gusta que haya tanta polémica, me gusta que haya tanto lío. Y deciros que la semana que viene hay capítulo de One Piece importante. Es decir, el próximo jueves hay capítulo de One Piece. Ya sabéis que, bueno, lo veremos en Twitch, ceira barra bajo p, os podéis pasar por a verlo si queréis. Y comentaros que, bueno, ya sabéis que hay veces que yo no hago el ZZ Piece pues porque hay alguna semana que quizás no hay contenido. Quizás no hay capítulo de One Piece directamente. Entonces hacer el podcast es muy complicado y no tiene ni sentido hacerlo. Porque te puedo comentar un par de teorías pero no tiene mucha gracia. Entonces estoy planeando, estoy pensando para que tengáis vídeos largos de manera gradual, de manera residual toda la semana. Creo que no he usado ninguna palabra correcta pero bueno, de manera habitual. Cada semana que tengáis un vídeo largo y de este formato, digamos, así un poco más de chill de hablar y todo el tema. Pues si queréis tener uno cada semana, agradecería muchísimo si me lo dejáis en los comentarios porque estoy planeando hacer algo. Estoy planeando tener algo para las semanas que no haya capítulo de One Piece, que de esta manera tengáis un formato largo. Y tengo pensado hacer algo enfocado un poco más a algo más, un poco más técnico, por así decirlo. Meter, obviamente no sería un podcast solo, no sería un podcast solo sino que sería un podcast compartido esa vez para las semanas que no haya capítulo. Y de esta manera pues poder investigar mini historias, que hay muchas cosas por sacar en mini historias. Secretos de One Piece, curiosidades, fumadas de teorías, que eso va a ser lo más habitual. Y tengo pensado un poco trabajar este formato, trabajar este aspecto y creo que puede quedar algo muy guay. Así que como digo, ya estoy trabajando en ello, ya veremos a ver si en dos semanas lo tenemos o no, pero me gustaría iniciarlo ahí, así que veremos a ver qué tal. Y bueno, espero un poco vuestro feedback a ver qué tal. Y bueno, no sé si lo llamaré ZZPins, quizás, sí, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, contento porque este es el podcast número 10, es decir, ya llevamos 10 ediciones de este podcast. Que lo cual no quiere decir que sean 10 semanas, pero que sí han sido 10 veces que lo hemos hecho. Ya 10 veces, son muchas la verdad. Y de verdad, cada vez está yendo mejor, me lo paso muy bien, os gustan mucho este tipo de vídeos. Y simplemente eso, comentaros de que tengo pensado esto pues para que lo tengáis en un futuro un poquito más así. Bueno, pues para que tengáis ahí un poco de contenido cada semana, a pesar de los vídeos que voy a seguir subiendo largos y todo el tema y todo eso. Pero, pero, vamos a ir con el capítulo 1118 del manga de One Piece, porque como digo, esta semana se ha liado fuerte. Ya sabéis, vamos a resumir un poquito el capítulo comentándolo un poco por encima. Y vamos a ir con las teorías que hoy os traigo. Del capítulo os traigo cuatro teorías, bueno, no sé si llamarlo teorías absolutamente todas. Quizás hay alguna que no es teoría, sino que es más bien explicación o lo que sea. Vamos a hablar de la polémica, vamos a hablar de lo de Nica, vamos a hablar de lo de Bonnie. Y os voy a traer, esto sí, una teoría de la comunidad inglesa. Porque digo comunidad inglesa porque es de habla inglesa, a lo mejor es estadounidense, de Inglaterra, no lo sé. A lo mejor es de Suecia y habla inglés, no lo sé. Pero bueno, empezamos el capítulo 1118 del manga de One Piece con el título Ser libre. Y vemos a Yamato que está saliendo del sitio de Wano, digamos, y está haciendo la peregrinación por todos los templos de lo que viene siendo la isla de Wano. Y ya está comiendo, tal, la gente le despide y muy feliz. Atentos a esta mini historia porque va a ser importante. Yo apuesto por eso, por una vuelta de Kaido, una vuelta de Big Mom y sobre todo, sobre todo, mi teoría más fuerte es Kurohige yendo hacia Wano por el arma ancestral Plutón. Pero bueno, ya veremos a ver qué hace Oda con esto, pero yo estoy muy convencido de que va a ir por aquí y que va a ser importante. Bien, empezamos el capítulo y vemos cómo el gigante de hierro estaba cayendo encima de los barcos. Y el gigante de hierro, recordemos que en el 1117 había sido derribado por el Gorosei, haciendo que se cortara la señal. Está cayendo sobre los barcos de la marina, todo el mundo se sorprende. Y vemos unas palabras del robot que comenta, pero justo antes vemos que el mensaje de Vegapunk como que continúa, pero se interrumpe. Vemos que el mensaje dice su nombre, pa, 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 y se corta. Entonces, no sé qué va a pasar con el mensaje, si básicamente siguiendo una línea se habrá cortado y esa parte la omitirán y ya seguiremos de luego. No sé exactamente qué harán, pero el mensaje parece que continúa, entonces veremos a ver. Y vemos que mientras el robot se cae, va pensando, ¿dónde estás, Joy Boy? ¿A dónde te fuiste? Me gustaría verte. Estabas aquí, ¿verdad? Es raro, todo es raro. Y pasamos a otro plano y vemos al Gorosei, que es el jabalí, el bicho este, el yokai del jabalí así grande. Y vemos la marina que dice, ¿qué rayos es eso? ¿Un jabalí, un mamut? ¿Qué demonios está sucediendo en Esqued? Vemos como todo el pueblo, bueno, los pueblos del mundo que están viendo la señal de Vegapunk se sorprenden. Dicen, ¿eh, qué ha pasado? ¿Por qué la transmisión ha sido cortada? ¿Antes de eso, en qué situación estaba metido Vegapunk para que terminara muerto? ¿Alguien lo habrá asesinado? Dijo que había sido por cometer pecados, seguramente el gobierno mundial se encargó de borrarlo. Luego gente diciendo que Mugiwara no Luffy lo había capturado antes, tal. Y hay un montón de gente como dudando, hablando, preguntándose qué ha pasado con Vegapunk. Y esto mola porque seguimos viendo la reacción de la gente en el mundo de One Piece. Y a mí esto me gusta. El hecho de ver un evento mundial que se vea en todo el mundo, que todo el mundo lo reconozca, que todo el mundo le eche un ojo. Y encima ver la reacción de cada una de las personas en cada parte del mundo es mágico, sublime, la verdad. O sea, a mí eso me gusta muchísimo. Y muy bien, continuamos viendo cómo hay una parte que es muy graciosa. Y es que hay gente que dice, es obvio que el gobierno no mataría al mejor genio del mundo simplemente por los crímenes que dijo que cometió. Y vemos a Leo, el tontata, el capitán tontata, que dice, entonces Luffy Landa es el culpable. Y Rebecca le dice, no, 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 Leo, claro que no, claro que no. En plan, como Leo siguiendo un poco la línea de los tontata de que se lo creen todo y diciendo, vaya, al final sí que Luffy era el malo y lo ha matado él. Y Rebecca en plan, no, obviamente no, Leo, no te creas lo que dice la gente, ¿no? Está muy guay esto y me gusta muchísimo. Me cae muy bien, Leo, me cae muy bien. Y curioso el dibujo este de Rebecca, la verdad, el dibujo de Rebecca en el manga es curioso porque lo han puesto como, no sé, como que estás, no sé, parece que estás saliendo de la ducha o algo así, una toalla en el cuello y no sé, no sé, un poco raro, la verdad, sin venir mucho a cuento. Pero bueno, vemos como el Gorosei se comunica con York y le dice, York, ¿cuántos Vegapunks todavía siguen vivos? Y dice que aparte de ella quedan dos, que son Atlas y queda Lilith también. Entonces vemos como dicen dónde están cada uno y van a destruirles porque dicen que no importa que Vegapunk haya muerto porque el Punk Records está destinado a seguir creciendo. Por eso mismo el crecimiento de York, el de su aliada, digamos, será beneficioso para ellos. En cambio, no es necesario que haya más genios, es decir, de hecho, mejor, cuanto menos Vegapunk se haya y solo tengan uno a su favor, pues para ellos muchísimo mejor porque es un punto importantísimo el tener un genio de esa talla mundial del lado del gobierno. Entonces vemos como los piratas gigantes empiezan medio a zarpar, empiezan a irse y tal, saltan Dory, Broggy y Luffy, se enganchan al barco y vemos como todo el mundo se pone feliz de que han llegado, tal, no sé qué. Luffy se pone muy feliz diciendo, este barco es enorme, Usopp no llega, ¿dónde está Chopper? Diciendo, oye, pues vamos a ver los de los gigantes todos juntos, ¿no? Porque se lo va a pasar muy bien. Entonces vemos a Dol y a Bluegrass y a la jirafa que se han vuelto niñas, pues por la habilidad de Bonnie y están muy enfadados con ella, gritándole tal y Bonnie les dice, Marina, si dejan que escape sería terrible para ustedes, ¿no es así? Y entonces vemos como siguen hablando en el barco, Sanji habla con Nami y le dice, ¿qué pasa? ¿Venís o no? Y dice, bueno, sí, ya ahora hemos salido, entonces gracias a Edison podremos aterrizar en el mar. Si veo que tenemos algún problema, por favor, ayúdanos. Y Sanji dice que por supuesto que lo hará, aunque solo les ayudará a Robin, a Lilith y a ella. Y Usopp dice, oye, que tienes que salvarnos a todos. Y Frankie dice, yo salvaré al barco. En plan, a mí me la pela a todo el mundo, el barco es lo más importante. Entonces vemos como de repente están ahí hablando, tal, un poco de risas, pero de repente viene un Gorosei, viene el Gorosei San Mars, transformado en la versión pájaro, viene a por ellos y dice, algo está viniendo desde las profundidades de la isla. Sanji se queda un poco sorprendido y dice, bueno, es un Gorosei, no me extraña que nos esté siguiendo. Entonces vemos como dicen que, bueno, Luffy está en la cocina del barco comiendo una barbaridad de comida y vemos al chef de los piratas gigantes que dice, oye, tú eres muy Wara, ¿no? Los Okashira me dijeron que cocinara todo lo que pudiera porque tu apetito era insaciable. La verdad, esta iba a ser la cena de esta noche. Y Luffy le dice, no, no, esto no va a ser suficiente, haz más todavía. Y dice el otro, bueno, eres un poco glotón. Entonces vemos como San Mars ataca el barco, los gigantes la defienden con los escudos, pero empiezan a quemarse, empieza a quemarse el barco, empiezan a intentar apagarlo. Pero de repente, pero de repente vemos que Bonnie dice, bueno, llevaros a Vegapunk, llevaros a mi padre a otro lado. Curioso lo de que el cuerpo de Vegapunk siga vivo, o sea, perdón, siga vivo, siga ahí. O sea, yo creo que Vegapunk sigue vivo, o van a utilizar el cuerpo para algo, o algo así, porque entonces, ¿para qué se están llevando un cuerpo muerto de alguien? Es raro, es raro, es raro, es raro todo lo que están haciendo con ese cuerpo, con el cuerpo Estela. Pero bueno, vemos como el goroso y enfadado dice que no dejará que ninguno escape, y obviamente al ser un bicho volador, pues les puede perseguir mucho tiempo. Entonces de repente parece que hay un maremoto, empieza como a rebotar todo, empiezan a sonar unos tambores, y Luffy dice, ahora sí estoy lleno. Y dicen, hey, ustedes también están escuchando esto, empiezan a escucharse unos tambores muy fuertes, Luffy se planta en frente de Bonnie y le dice, hey, Bonnie. Y Bonnie dice, Nika, y dice, Luffy, ¿quién es ese? Me hace mucha gracia esto, me hace mucha gracia, espero que Luffy en algún momento se entere de lo de Nika y yo ahí voy. O sea, no creo que se entere porque creo que Oda no lo va a querer enseñar, pero ojalá que sí, ojalá me equivoque y ojalá enseñe. O sea, me va a dar rabia si Oda no lo hace, la verdad, me daría mucha rabia. Entonces vemos como todo el mundo se pone muy feliz, se ponen a bailar, y dice Luffy, vamos, tú también quieres que esos sujetos se vayan, ¿verdad? Y dice Bonnie, yo no puedo, yo no luzco como tú. Y entonces le dice, claro que puedes, no sé cómo funciona tu habilidad, pero sé que puedes. Entonces, como que ella se inspira de Luffy y utiliza el Distortion Future, pero un futuro donde es la más libre. Y ella también es Nika. Entonces vemos como se empiezan a transformar, los dos son gigantes, y la gente se pone como locos en plan, ¿qué significa esto? Hay dos Nika, ¿por qué hay dos gigantes blancos? Y dicen, eso es Bonnie y tal, y Bonnie dice, sí. Entonces vemos como el Gorosei, todo el Gorosei acude directamente a donde están Bonnie y donde está Luffy, porque dicen que tienen un mal presentimiento. Y el robot al último dice, está aquí. Y cierra el capítulo. Bien, el capítulo, decir que me gustó, no me pareció ninguna locura viniendo de lo que veníamos, que los últimos capítulos estaban siendo una locura. Pero me pareció muy corto, la verdad, me pareció como que era ciertamente corto. No sé, porque de hecho hasta ahora, leyéndolo y comentándolo un poco por encima, se me ha hecho ciertamente corto y me sorprende un poquito. Me sorprende un poquito, la verdad, me sorprende un poquito. Pero bueno, no lo considero algo malo si de cara a los futuros capítulos vuelve a subir un poco el nivel en ese estilo. Que ojalá que sí, ojalá que sí. De hecho, yo creo que sí, ahora os comentaré un poco qué creo que va a pasar. Pero bueno, en fin, yo creo que un capítulo bien. Lo que pasa es que, como comento, pues ha tenido una polémica que no es, vamos, no es medio normal. O sea, la polémica que ha tenido es una barbaridad. Hablaremos de todo esto, pero bueno. Hay muchas, muchas cosas que comentar. Por cierto, comentar que el podcast este que quizás hago las semanas que no haya capítulo, probablemente en vez de durar una hora, como suelen durar de media estos, que a veces duran un poco menos, a veces duran un poco más, dependiendo del capítulo, las cosas a comentar y tal. Ese me gustaría que dure dos horas, aprox. O sea, un poco más, un poco menos, pero me gustaría que de media dure dos horas. O sea, que también mejor para vosotros. Bien. Lo primero que quiero comentar, la primera teoría que quiero comentar, es algo del capítulo 1118 que nos vemos al inicio. Y es justamente algo del robot ancestral. Y es que este robot ancestral, yo he visto mucha gente que está hablando de él y no precisamente para bien. He visto muchísima, muchísima gente hablando de este robot, diciendo que Oda nos ha vendido humo. Que el robot nos ha vendido humo o que es simplemente una cagada de Oda el haber representado a este robot con esa importancia que le ha dado para que luego no haga nada. Bien. En este capítulo y en el anterior, el 1117, vemos como tumban al robot, cae al mar. En este vemos como se va hundiendo y la señal va desapareciendo, dando a entender que la señal de Vegapunk se acabó, dando a entender que el robot no ha hecho nada y dando a entender que este misterio del robot con la energía que no sabíamos que era, con esto de Joy Boy y tal, no ha ido para más. Bien. Yo estoy muy en desacuerdo con esto. Yo estoy muy en desacuerdo y os voy a argumentar porque creo que el robot va a volver y sobre todo os lo voy a argumentar con paneles del manga, con diálogos y con cosas que vemos en el capítulo 1118 que es justamente este capítulo. Bien. Vamos a ir directamente con ello. Vamos a ir directamente con ello y vamos a ir. Bien. Empieza el capítulo y vemos como el robot cae, tumba a los barcos y empieza a meterse abajo el mar. No empieza a hundirse un poco, no. Empieza a hundirse, pues eso, como una piedra. O sea, es que es una locura cómo se ve la escena y cómo se va hundiendo, cayendo más al fondo, más al fondo, más al fondo, más al fondo. Bien. Tenemos que pensar desde un principio que este robot que contiene el Dende Mushi no entendemos muy bien cuál era la función, cuál es el misterio que tiene y todo esto. Eso partiendo de la base. O sea, lo único que sabemos de este robot es que hace 200 años atacó a Mary Joyce. No sabemos de dónde viene, no sabemos qué lo fabricó, no sabemos su objetivo, no sabemos su relación con Joy Boy, no sabemos cómo funciona, no sabemos exactamente con qué energía proviene. Proviene, pues, a ver, parece como que viene movido por el GR5, pero ahora en este capítulo se da a entender como que no, porque Luffy ya no tiene el GR5 y él está como pensando. Entonces, ya no sé si es que eso lo activa o lo incita a moverse o es que le da esa energía para moverse. No sé, a lo que me refiero es, no sé si el GR5 le incita a querer moverse, cuando él podría moverse en cualquier momento, pero no se quiere mover si no hay el GR5, o no se puede mover si no hay el GR5. Eso es importante. Entonces, hay muchas cosas sobre este robot que no conocemos, por no decir que no conocemos absolutamente nada. Y estamos hablando de que Oda, desde el primer momento, para enseñarnos que este robot es importante, nos dice que viene de hace, bueno, que hace 200 años atacó a Mary Joyce. Y eso ya es un plus, o sea, eso ya es una locura el decirte, hay un robot que no sabemos ni cómo funciona, ni de dónde viene, ni nada de esto, y que hace 200 años atacó a Mary Joyce, eso yo creo que es algo pues para que tú ya le eches la vista y que Oda tiene algo pensado importante para el robot. Entonces, esto, yo que estoy utilizándolo para creer, pensar que sí que va a ser importante, la gente lo está utilizando de forma negativa, llamándolo vendehumo. Bien, vamos a analizar este capítulo, vamos a analizar lo que hace el robot, porque es importante. Anteriormente hemos visto que el robot está caminando, que tiene un papel importante porque guarda el Denden Mushi, que está transmitiendo el mensaje de Vegapunk. Obviamente, ya como que Vegapunk confiaba en él, o sea, eso es importante, si lo quisiera, si quisiera guardar ese Denden Mushi en algún lado, ok, pero lo está guardando dentro del robot, o sea que como digo, eso es importante, lo está guardando dentro de él. Entonces, este robot ya, aparte de ser importante, hemos visto que tiene relación con Joy Boy, y aquí la continúa, ya que cuando se está cayendo al mar, dice, ¿dónde estás, Joy Boy? ¿A dónde te fuiste? Me gustaría verte. Estabas aquí, ¿verdad? Es raro, todo es raro. Bien, vamos a ver qué pasa con esto, qué pasa con esto. Bien, lo primero todo, como digo, tiene una relación con Joy Boy que parece una relación cercana, y cuando digo cercana, es que conoció a Joy Boy, porque no solamente es que le pidiera disculpas a Joy Boy diciendo, lo siento, Joy Boy, sino que da la sensación de que él tenía una relación, pues eso, como digo, de que lo había conocido, de que había sido amigo suyo de Joy Boy, porque no solo lo está reconociendo, sino que en el momento en el que Luffy apaga la quinta marcha, dice, ¿dónde estás, Joy Boy? ¿A dónde te fuiste? Me gustaría verte. Es como diciendo, oye, pues sé quién eres, te conozco, lo siento por, bueno, por los capítulos anteriores que lo dijo, y dice que le gustaría verlo. Entonces, hasta él se plantea y dice, ¿estabas aquí, verdad? En plan, no, estoy loco, yo sé que estabas aquí, entonces, ¿qué ha pasado? ¿A dónde te has ido? Entonces, vemos como sí que tenía un cierto contacto con Joy Boy. Oda, en este capítulo, en el que presuntamente hace que el robot deje de funcionar, deje de tal, deje de tener relevancia y todo, le está dando más relación con Joy Boy. Y relación cercana, porque a mí el tema de que diga, Joy Boy, ¿a dónde te fuiste? Me gustaría verte. Estabas aquí, ¿verdad? Entonces, esto son palabras que casi que le dirías a un amigo o algo así. Entonces, a mí me da la sensación de que la relación con este bicho, con este robot y Joy Boy era mucho más estrecha de lo que pensamos. Pero luego dice otra frase que para mí me hace pensar muchas más cosas. Y dice, es raro, todo es raro. A mí la última frase, sobre todo, me hace pensar un poco que hay algo que falla. Y es que a mí me da la sensación de que este robot no es consciente del viaje, del tiempo que ha hecho. Y no me refiero a que haya viajado de cara al futuro. O sea, no me refiero a que el robot haya saltado en el tiempo, que podría ser. Podría ser perfectamente. Pero bueno, no me refiero a eso. Me refiero a que el robot no es consciente de que ha estado 200 años parado, o el tiempo que haya estado parado hasta hace 200 años, y que haya estado tanto tiempo parado. ¿Por qué? Porque cuando él dice, es raro, todo es raro, da la sensación de que como que no se ubica bien. Como diciendo, es raro todo en general. No sé dónde estoy, no sé qué ha pasado, o sea, no sé quién es esta gente. Joy Boy, no sé qué haces aquí, no sé qué pasa con estos barcos, no sé qué... O sea, como que todo le resulta raro en general, porque él no es consciente de que ha estado quizás 200 años parado, y lo último que recuerda es lo de Mary Joyce, y dice, esto no se parece a Mary Joyce, no entiendo nada, aquí no hay nadie de esos sitios, o sea, este sitio no es ese, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? O sea, es muy raro todo. A mí me da esa sensación. Y esto obviamente para mí va a ser importante, porque el robot, si dice que todo esto le parece raro, quizás nos puede contar cosas de lo que él ha vivido hace 200 años, o más, como algo que ha vivido recientemente, me refiero. Si ahora este robot lo pilláramos hace 200 años y nos explicara las cosas, pues nos las explicaría igual que ahora. O sea, si hace 200 años nos explica cómo él ve el mundo, porque vive en esa época, lo explicaría igual que aquí, porque no ha transcurrido ese periodo de 200 años en el que se le olvide eso que ocurrió hace 200 años, ni pueda implementar nueva información. Es decir, el robot en su cabeza sigue hace 200 años atrás o más. Entonces, este robot, al haberse dicho de alguna manera un poco vulgar, transportado al presente, va a poder contarnos muchas más cosas de este siglo vacío, de estos años atrás, con mucha más solidez, con mucha más sencillez, y sobre todo de primera mano, sin problemas. Pues porque dice eso, que todo le resulta raro. Entonces, más allá de todo esto, de la relación con Joy Boy, Oda sigue teniendo más cosas preparadas con este robot. Y para mí, para mí, la clave de todo esto, la clave de todo esto, se oculta justo en el panel final. Bueno, sí, el panel final del manga. Y es que vemos como el robot empieza a mover la cabeza hacia arriba, empieza como a mirar hacia arriba, diciendo, ok, vale, algo ocurre. Y dice, está aquí. Entonces, a mí me da la sensación de que vuelve a escuchar los tambores, vuelve a mirar hacia arriba, y el robot va a volver a salir. Va a volver a salir. De hecho, ahora que estoy revisando el panel, da la sensación de que ha llegado al fondo. O sea, que ya está en el fondo del mar. Entonces, a mí me da la sensación de que este robot va a salir a la superficie. Va, no sé si con propulsores, nadando, no sé. Pero va a salir hacia arriba, va a salir del mar, y va a luchar contra el Gorosei, o va a hacer algo así. Estoy muy convencido, estoy muy convencido, porque Oda nos ha puesto este último panel. Oda, si se quisiera olvidar del robot, no lo pone en el último panel. Yo he visto mucha gente, como digo, que está pensando que este robot se acabó, que tal. No, este robot todavía tiene mucho que contar. Tenemos que ver la relación de Luffy y él. Este robot tiene que salir a ayudar. Pensad que van a pelear los cinco del Gorosei directamente contra Luffy y contra Bonnie. Entonces, esto va a ser curioso. Bueno, quizás el único que no pelea es Nasujuro, que está con Zoro y Jinbe. Vale, pues entonces cuatro. Entonces, van a pelear ellos dos contra los otros cuatro del Gorosei. Entonces, va a ser curioso, pues porque necesitarán ayuda. Y para mí este robot es perfecto. Además, que hay algo que la gente como que no está teniendo muy en cuenta. Pero este robot no es solo un trozo de metal importante. Es un trozo de metal importante que lleva dentro de Mushi, que comunica el mensaje de Vegapunk. Es decir, cuando este robot salga de la superficie y cuando este robot vuelva a sintonizar el mensaje, el mensaje volverá. Vegapunk nos va a contar un par de cosas más. No creo que muchísimas más, pero algún detalle tonto nos contará. No sé si la... bueno, más bien creo que la parte que ya no hemos visto no la veremos. Creo que toda la parte que va a hablar de los Di se la ha saltado, porque creo que al ser, digamos, como un directo, que sea todo seguido, creo que esa parte al haberse omitido, pues ya no podremos volver atrás. No es como un vídeo que lo pares, le des al pausa y prosigas, sino que era una emisión en directo que se transmitía a través del Dende Mushi, que era un amplificador, por así decirlo. Entonces, esa parte creo que se omitirá y toda la parte del final sí que nos la contará. Entonces, creo que nos va a revelar más cosas. Creo que va a haber todavía un bombazo fuerte. Pero creo que Oda se quiere guardar lo de la Di, creo que Oda se quiere guardar ciertas cosas, pues para obviamente el final, 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 porque creo que va a ser importante. Entonces, creo que todo eso, creo que todo eso va a ser muy clave. Y quiero de verdad que estéis atentos al robot, que estéis atentos al robot. De hecho, yo apostaría porque la semana que viene ya volverá y seguramente Oda en el capítulo 1119 al final nos deje un cliffhanger de la hostia, pues porque va a haber descanso la semana que viene y seguramente el capítulo acabe con algo que nos deje un poco locos de la cabeza de cara a siguiente capítulo y que digamos, oh, Oda lo ha vuelto a hacer, Oda nos ha vuelto a trolear y nos tenga una semana queriéndonos morir pensando que qué ha pasado. Y probablemente, muy probablemente, este robot sea la clave de ello. Porque yo creo que volverá el robot, lo veremos enfrente del Gorosei o algo así, y es capaz de decir algo, de hablar con Luffy, de que Vegapan continúe el mensaje, no lo sé. Pero me parece a mí que va a ser muy importante, que va a ser muy clave y me parece que va a ser una barbaridad. Así que yo creo, de verdad, que este robot va a ser importante. Creo que Oda nos está vendiendo humo y, de verdad, confíed un poquito más en Oda. Que en este capítulo yo he visto que ha habido mucha gente que como que no ha confiado mucho y digo, bueno, creo que si en alguien podemos confiar, que conozcamos bien con estos mil capítulos que llevamos de manga, oye, creo que es Oda, ¿no? Y creo que Oda hace muchas cosas mal, pero tiene muchas otras que hace bien. Y entonces yo creo que si conoces un poco cómo funciona el manga, te tienes que fiar de estas cosas. Así que confío en Oda, confío en el robot y confío en todo. Pero bueno, déjame en los comentarios qué piensas acerca de esto. Suscríbete al canal y dale like al vídeo también. Vamos a ir ahora con otra teoría. Vamos a ir ahora con otra teoría que va a estar guapo. Mirad, a ver, aparte de esta teoría del robot, aparte de esta teoría del robot, os quiero comentar un par de cositas también de... Bueno, más bien otro tema, de otra teoría que hay algo aquí que es un poco... Que es un poco... Que es un poco extraño. Y es que... Mirad, vamos a ir con esto. Bien, la siguiente teoría que os voy a comentar es algo, como digo, que ocurre en el capítulo 1118 y que me parece que son los típicos paneles que Oda nos pone. Porque tenemos que verlos porque van a ser muy importantes de cara al futuro. Que son cosas que en un principio las ves, te resultan curiosas y que luego, muchos capítulos después, entiendes el desarrollo de esa acción por ese simple panel. Y creo que va a ser algo que va a ser totalmente clave. Vamos al capítulo 1118 y vemos cómo la gente está viendo... Bueno, los marines están viendo al Gorosei. Ya que hemos visto cómo tiran al robot y vemos al jabalí justo en el borde de la isla, al lado de los barcos y se ve perfectamente la figura. Entonces la gente, los marines dicen, ¡Ey! ¿Qué rayos es eso? ¿Un jabalí, un mamut? ¿Qué demonios está sucediendo en Egghead? Y más adelante ocurre también algo muy parecido. Y es que cuando llegan los Muigwara al barco de los gigantes y tal, vemos también cómo de repente hay como... Bueno, viene el Gorosei, viene San Mars, gritando en la forma de ave, gritando como un loco y a por ellos. Y vemos también otro panel, otra viñeta chiquitita, en lo que hay dos o tres marines que miran como un grupo de marines mirando hacia arriba y diciendo, ¿Eh? ¿Qué es esa monstruosa ave? Entonces vuelven otra vez a ver cómo los marines están viendo estas criaturas, viendo cómo los marines están viendo este jabalí, viendo cómo están viendo esta ave. Luego vemos al final del capítulo cómo el Gorosei va a acudir al punto donde está San Mars, todo el Gorosei menos una Suyuro, que entiendo que estará con Zoro y con Jinbe. Entonces esto es algo que va a ocurrir porque, como digo, está puesto en el manga. Yoda ya se ha encargado de dejarnos ya un par de veces en este capítulo y seguramente más adelante habrá más todo y será mucho más evidente de que la marina, dos puntos, la primera, no conocen las habilidades del Gorosei, no saben quiénes son, dicen, oye, pero esto qué es, tal. Ellos entienden que estas criaturas son peligrosas, ellos obviamente conocen al Gorosei, pero no están relacionando que son la misma persona, no están relacionando que el Gorosei es esta ave, no están reconociendo que el Gorosei es ese jabalí y obviamente no lo están reconociendo pues porque les cuesta un poco entender cómo funciona todo esto. Están diciendo, oye, pero esto qué es, o sea, qué está ocurriendo aquí en este momento. Entonces yo los veo como que Oda está pensando hacer algo importante con ellos. Bien, teniendo esto como punto clave, teniendo en cuenta que los marines no están reconociendo esto, creo que esto va a ser algo que se extienda más adelante. Como digo, más marines van a ver esto y van a decir, había un cabalí, había un ave, había un barquito chiquitito que no podía navegar, había un gusano, había un caballo, había un... Se me ha olvidado cuál era el otro animal del Gorosei. Bueno, da igual, que había más animales... Bueno, que había todas las criaturas del Gorosei posibles, que había todos esos, y van a decir, oye, pero esta gente de dónde salen. Y puede ser que en algún momento esas criaturas salgan derrotadas, que el gigante de hierro aparezca, les golpee y consiga derrotarles, aunque sea momentáneamente, haciendo que vuelvan a su forma humana, y va a haber marines que van a verlo y van a decir, esta criatura gigante era un Gorosei. Entonces el Gorosei ahí va a tener que tomar decisión de si acabar con esos marines que lo han visto o no, y a ver si pueden hacerlo, entonces me parece a mí. Que Oda está planteando, digamos, este misterio, por así llamarlo, está planteando esta cosa dentro del mundo de One Piece para hacer que los marines, que obviamente es una organización importante, o sea, los marines hay que entender primero que el gobierno mundial y los marines no van por la misma línea, los marines podrían ser el ejército del gobierno mundial, podría ser la manera sencilla de llamarlo, la policía, el ejército, como queréis llamarlo, serían como su ejército, y entonces veríamos cómo los marines empiezan a conocer esto y se empieza a extender un rumor. Rumor que mientras estuviera entre los marines no sería mayor problema, simplemente sería como una leyenda, un rumor, gente que lo contaría, gente que no, porque obviamente hay cierta cantidad limitada de barcos en Eskid, y van a pensar que esto, muchas cosas pueden ser verdad y muchas son mentiras, pues porque en el mundo de One Piece está lleno de leyendas, y de hecho hay gente que no sabe ni si los gigantes son reales o no, y de hecho cuando llegan los gigantes, los piratas gigantes de la tripulación de Dory y Broby dicen, pensaba que era una leyenda, esto hay gente de los marines que lo dice, entonces imaginaos hasta que cierto punto están un poco sesgados de mente en conocer ciertas cosas del mundo de One Piece, y esto obviamente va a ser importante porque significa que las personas más poderosas a nivel mundial en el sentido de tener el control de todo tienen frutas, tienen habilidades de demonios y están queriendo acabar con los piratas, con los piratas gigantes están allí y no entienden muy bien por qué y esto se puede extender, no solamente para conocer sus habilidades sino pues para conocer un poco también las palabras que estaba diciendo Vegapunk sobre el gobierno mundial y quizás hacer pensar un poco a la población, pero el problema como digo, no es que unos marines de bajo rango conozcan esto, el problema es que hay gente en la marina que es muy peligrosa y que no está muy de acuerdo con el gobierno, gente como Akainu, Akainu ya ha demostrado varias veces como no le gusta ciertas cosas del gobierno, como no le gusta el Gorosei, de hecho incluso aunque fue el mismo Gorosei el que propuso Akainu para gobernar, Akainu hemos visto como alguna vez ya les ha tratado mal y les ha hablado mal, de hecho el mismo Akainu cuando se plantó delante de ellos para hablar les dijo que eran los perros de los Tenribito, faltándole el respeto a la autoridad más grande del mundo y otro ejemplo pues podría ser Sengoku que se nota que el gobierno mundial se nota que sabe que ocultan algo luego también Garb, obviamente les tiene mucho, no respeto por así decirlo, les tiene mucho sí, mucho no respeto a todo lo que son los Tenribitos, todo lo que pertenece al gobierno mundial y todo eso todo el mundo lo tiene claro entonces todos estos marines que obviamente obviamente como digo son muy importantes pueden enterarse de esta información y puede ser que necesiten respuestas entonces van a ir allí a la sala del Gorosei y les van a preguntar oye que pasa aquí, esto que es entonces lo negarán dirán que es verdad van a pensar sobre todo gracias al mensaje de Vegapunk que hemos visto como a Kainu y a Okiji que también veremos a Okiji si es un traidor si no tal que están dándole muchas vueltas al asunto como pensando a Kainu estaba como diciendo vale dilo todo Vegapunk en plan infórmame que está pasando que me quieres contar Vegapunk entonces esta gente no es como que vayan de la mano del gobierno mundial sino que el gobierno mundial por haber hecho este movimiento con los Gorosei puede generarse algo en contra por parte de la marina y si es obvio que los Mugiwara van a estar en contra del Gorosei y eso está claro pero un giro de guión interesante sería que los marines incluso dentro de la propia organización se pongan un poco en contra del gobierno mundial ahora sobre todo que hemos visto que tienen ellos los caballeros de Dios los caballeros divinos los Kamino Kishidan y tienen a esa gente que tenemos que ver ya es algo positivo pues porque tienen una línea de defensa más más quizás todavía algo que puedan tener algún arma ancestral y puede generarse una especie de división en la marina para ver qué pasa con todo esto entonces mucho cuidado porque quizás de cara a lo que viene siendo el final de One Piece podemos ganar unos aliados interesantes y no te digo que toda la marina vaya a ir en contra del gobierno mundial pero que sí que va a haber marines que no les guste lo que están haciendo que haya una división en la marina que la marina se destruya a sí misma simplemente pues porque va a haber gente luchando a favor de un bando a favor de otro división de opiniones y ya sabemos cómo funcionan estas cosas todo porque Oda nos está enseñando cómo los marines están viendo las verdaderas formas del Gorosei que no son frutas no son apariencias que sean muy agradables a la vista al revés son apariencias que podríamos decir que son demonios o sea el panel en el que se plantan todos frente a Luffy tú lo ves y es el infierno o sea Sabo lo definió como el infierno y es que es el infierno entonces mucho cuidado con esto hay que ver que funciona hay que ver cómo funciona esto y sobre todo hay que ver qué dice Vegapunk porque si Vegapunk le da por abrir más la boca y decir que sabe que hay alguien por encima del Gorosei y tal y no sé qué y comenta lo de sus frutas y tal si ellos ven que lo de las frutas del Gorosei es real van a creer que hay alguien por encima y la gente va a querer más respuestas entonces cuando la gente tiene dudas y busca respuestas y las respuestas son las que son en el mundo de One Piece cuidadín cuidado cuidado porque Oda puede estar aquí tejiendo un hilo tejiendo una tela de araña que parezca muy sutil que parezca muy simple pero que al final nos genere algo increíble así que mucho ojo a todo esto pero bueno en los comentarios del vídeo quiero que me dejes ahora mismo qué piensas tú acerca de esto y que te suscribas al canal y que le des like al vídeo pero sobre todo que me dejes ahí tus impresiones acerca de todo esto yo creo que Oda se la va a sacar brutalmente dale like al vídeo suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo pero ahora continuamos continuamos ya sabéis que yo os voy sacando los vídeos de las teorías del podcast para tenerlos luego en el canal ya sabéis que luego lo tengo ahí pues porque hay mucha gente que me dice hostia Zeira no me gustan los vídeos largos que también tengo gente de esa en el canal obviamente me dicen oye Zeira no me gustan los vídeos largos que haces no me gusta pues porque yo quiero vídeos más cortos entonces dentro de este mismo de este mismo formato de comentaros las teorías luego aprovecho y saco vídeos entonces eso me viene increíble de momento llevamos dos y os tengo que comentar dos más y una teoría potente 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 que me guardo para el final de la comunidad inglesa que está guapa wow wow tenía la garganta reventada tío es que hace mucha calor hace mucha calor hace mucha calor y encima como digo en casas que tienes que tener medio todo cerrado para que no te entren bichos es horrible es horrible porque el calor que hay ahora mismo mal pero bueno menos mal que ya está acabando el verano solo nos quedan dos o tres meses de verano ya está acabando un poco sí terminando ya madre que me parió vamos a ver vamos a ver tengo que comentar más cosas tengo que comentar más cosas del capítulo que uff Oda es que Oda es un pedazo de sinvergüenza tío nos deja todo al final con lo de Boney y Nika y el tío nos va dejando por aquí cosas curiosas bien vamos con otra teoría vamos con una teoría nuevamente del capítulo 1118 obviamente y es que Oda como digo en este capítulo nos ha planteado todo lo de Boney todo lo de Nika todo el lío que ha habido al final que la gente está como loca y como digo cuando Oda nos plantea un boom tan grande el hijo de la grandísima se encarga de escondernos cosas a lo largo del capítulo que para mí es lo que ha hecho en este para mí lo que ha hecho en este es esconder cosas a lo largo del capítulo y esta va a ser una de ellas de las más importantes de las más importantes pero vamos o sea pero muy bestia pero muy bestia y que para mí esto ya como digo marca el final de One Piece esto marca una de las pautas una de las claves más bestias de caer al final de One Piece pero con diferencia pero con diferencia con diferencia bien vamos al momento en el que bueno en el capítulo 1117 para el que no lo recuerde el Gorosei tumba al robot tumba al robot y hace que la señal de Vegapunk se corte dejándonos a todos los fans básicamente con los huevos aquí nos lo deja aquí y decimos bueno Vegapunk vas a hablar vas a decir algo Oda vas a hacer algo no de momento nadie hace nada pero bueno bien la gente del mundo real no es la única que se queda un poco así porque el mundo de One Piece también se queda igual ya que todo el mundo estamos en nuestras casas viendo como funciona el mensaje de Vegapunk viendo lo que está diciendo pero en el mundo de One Piece también lo están viendo y Oda se encarga en el capítulo 1118 después de enseñarnos como el robot cae y siguiendo la misma secuencia como todo el mundo se queda sorprendido cuando el mensaje de Vegapunk se corta y vemos las reacciones y las reacciones que en principio pueden parecer simples sin más ocultan algo para mí mucho más importante bien vamos al capítulo 1118 y como digo cuando ocurre esto cuando vemos que la señal se corta vemos un Denden Mushy con los ojos en blanco que se más bien no es que se corte cuidado la señal no es que se corte sino como que hay interferencias vale entonces eso significa que el mensaje va a seguir pero bueno no es tema de este vídeo aunque eso confiado un poco no da que el mensaje va a seguir bien vemos como los ciudadanos empiezan a decir ha habido algún problema parecía que aún quería decir algo justamente la misma reacción que tuvimos nosotros que habrá sucedido para que la transmisión haya sido cortada así antes de eso en que situación estaba metido Vegapunk para que terminara muerto cuidado la gente ya se está empezando a preguntar no solo porque que ha pasado para que corte la transmisión sino que ha pasado para que Vegapunk muera cuidado porque saben que Vegapunk ha muerto Vegapunk lo dijo en el mensaje la gente está empezando a preguntarse y ellos mismos obviamente sacan sus conclusiones porque tienen cierta información que se les ha dado por parte de Vegapunk y por parte del gobierno y por parte de las noticias y ellos teniendo esa información empiezan a opinar cada uno empiezan a sacar conclusiones de pues yo creo que ha pasado esto yo creo que ha pasado lo otro y empiezan a comentarlo bien vemos como empiezan a decir alguien lo habrá asesinado y alguien dice dijo que era culpable de haber cometido pecados seguramente el gobierno mundial se encargó de borrarlo y otra persona dice no lo creo recuerden que Mugikwara no Luffy lo había capturado antes y otra persona dice tenía que ser obra de esos malvados piratas después de todo y otra persona dice es obvio que el gobierno no mataría al mejor genio del mundo simplemente por los crímenes que dijo que cometió y bueno luego tenemos a Leo el capitán de los piratas que dice ah entonces Luffy Lando es el culpable y Rebecca le dice obviamente no Leo obviamente no la gente lo está diciendo así no tienes que ser tan crédulo pero esto es curioso porque fijaros como van las divisiones de opiniones aquí lo primero de todo se preguntan que que ha pasado para que termine muerto y dice alguien lo habrá asesinado primera opción que sacan y luego dice dijo que era culpable de haber cometido pecados eso lo utilizan como como información para opinar luego y esa información que les han dado que bueno que les ha dado Vegapunk ellos acaban pensando una parte de la gente dicen seguramente el gobierno mundial se encargó de borrarlo entonces ellos a través de esa información dicen ah bueno pues si dijo que cometió pecados el gobierno mundial lo habrá matado pero otra persona opina diferente y dice no no lo creo recuerden que Mugiwara Luffy lo había capturado tenía que ser obra de esos malvados piratas después de todo y dicen bueno es obvio que el gobierno no mataría al mayor genio del mundo simplemente por los crímenes que dijo que cometió entonces dicen ah bueno otras personas dicen como lo va a matar el gobierno si es el mejor genio del mundo porque ha cometido tres crímenes no creo no creo no creo lo habrá matado Luffy lo habrá matado Luffy que lo tenía capturado que era el malo entonces bueno pues es lo lógico incluso gente como Leo que es un poquito bueno ya sabemos crédulo dice bueno entonces Luffy Land es el culpable conociendo a Luffy incluso pero creyéndose un poco la información que están diciendo ahí entonces es importante ver como Oda está haciendo sutilmente y explicándonos sutilmente cómo funciona todo esto bien tenemos división de opinión por parte de la gente que era algo que no teníamos hace mucho tiempo Oda está haciendo que la gente dude del gobierno mundial que la gente dude de los piratas y que la gente dude también que la gente dude también de lo que está pasando en el mundo de One Piece tenemos gente mucha gente a lo largo del mundo de One Piece que ha tenido colaboraciones por decirlo que ha tenido contacto con Luffy que ha tenido contacto con los Miwara que ha tenido bastante contacto con ellos y que ha tenido pues eso muchas cosas que muchas cosas que hacer y ha tenido muchas cosas de ese estilo entonces ellos ya conocen a Luffy ellos ya conocen a los Miwara ellos ya lo bueno conocen un poco a todo el mundo en general y saben de que son capaces saben si son buenas personas o no pues saben que son buena gente porque han ayudado a muchos reinos a tener bueno escapar un poco del yugo de gente que las estaba gobernando justamente lo que está haciendo el gobierno mundial y luego tenemos la información que el mundo le lleva dando años a la gente que es que los piratas son malos muy malos muy malos y que el gobierno es bueno pero Vegapunk también ha comentado cosas del gobierno mundial y ha comentado pues un poco lo que pasó ha comentado un poco esto y está haciendo un poco dudar a la gente ya que hay gente que piensa ok vale yo he visto a Luffy actuar bien he visto a Luffy que me ha ayudado he visto a Luffy hacer las cosas bien entonces Luffy es bueno Vegapunk está diciendo esto está diciendo tal bueno pues entonces el gobierno lo habrá matado y hay una parte de la gente que está pensando esto y hay otra parte que dice no no puede ser el gobierno no es malo pues porque pues porque es lo que llevan inculcándoles toda la vida en la cabeza entonces dice ok el gobierno es bueno y los malos son los piratas como siempre bueno pues entonces lo ha matado Luffy y ahora vemos como hay gente que opina que el gobierno es malo y gente que no pero esto es algo que es muy bestia porque nosotros lo podemos ver como simplemente un pensamiento pero en el mundo de One Piece no es solo un pensamiento nosotros ya vimos hace unos capítulos cuando ocurrió todo el incidente del reverie y todo eso como Sabo había iniciado una llama de la revolución y que había muchos muchos sitios que habían generado revoluciones dentro de sus mismos de sus mismos países entre ellos Lulusia y que se habían generado un montón de sitios un montón de conflictos haciendo incluso que la monarquía en muchos sitios cayera haciendo revoluciones de verdad haciendo como que caigan entonces si hay un número tan grande de gente que ahora gracias al mensaje de Vegapunk va a cambiar de mentalidad y hay otra que quizás la va a reforzar más pensando que los piratas son malos y tal y no sé qué puede haber no solamente muchos movimientos de revuelta contra el rey y contra los reinos y todo eso y contra el gobierno mundial sino que también puede haber una guerra interna dentro del mundo de One Piece y puede ser una guerra civil a nivel mundial ya que cuando se vive digamos una guerra civil en un país en un estado vemos como hay gente que piensa de un lado gente que piensa de otro y simplemente se pegan pues para ver quién tiene la razón y tal y no sé qué y esto ocurre en un estado pero estamos hablando de que tenemos un gobierno mundial y un mensaje que ha ido a nivel mundial entonces esto de cara a la guerra final podría ser que no solamente tengamos a Luffy y gente contra el gobierno mundial sino que tengamos gente alrededor del mundo matándose los unos a los otros viendo como hay gente que defiende a los piratas viendo como hay gente que critica al gobierno mundial y por el otro lado hay gente que dice que los piratas son malos y gente diciendo que el gobierno mundial es el bueno entonces esto puede ser que Oda ya esté plantándonos las bases desde un inicio para ver como tanto los ciudadanos del mundo de One Piece entero van a entrar en una guerra como Vegapunk ha desatado también esta chispa y como quizás estas revoluciones empiezan a suceder también en muchos más países porque yo estoy seguro que después de este mensaje de Vegapunk que todavía no ha terminado estoy muy convencido de que no va a haber muchas más revoluciones va a haber muchas más cosas a todos los rincones del mundo entonces mucho cuidado con esto porque como digo Oda siempre en los capítulos que nos pone un boom tan grande como es este que ha arrasado con Nika Joy Boy y tal a lo largo del capítulo nos pone situaciones que están puestas ahí un poco como parece para rellenar el capítulo pero que simplemente es el inicio de una mecha para desarrollar luego una acción y que acabe en algo muy bestia que es lo que creo que va a pasar con este capítulo de One Piece y este diálogo estos diálogos de la gente porque hay gente pensando a favor de un lado y gente pensando hacia el otro entonces a mi me gustaría muchísimo que viendo todo esto viendo lo que os he comentado viendo de los diálogos los paneles los diseños las cosas que hay por ahí por el mundo de One Piece que hemos visto sobre todo en este capítulo me gustaría muchísimo que me dejéis un poco la opinión en los comentarios de lo que pensáis acerca de esto creéis que Oda ha puesto estos mensajes como tal creéis que estas cosas van a tener repercusión en el mundo de One Piece a qué nivel me gustaría muchísimo que me lo dejéis en los comentarios déjamelo ahora mismo y de hecho le puedes dar un like al vídeo si te ha gustado el vídeo suscribirte al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo que bien que bien me ha quedado el vídeo que bien me ha quedado el vídeo que bien me ha quedado el vídeo sigamos 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 de verdad yo pienso que estas cosas uff 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 yo pienso que estas cosas Oda es un pedazo de un pedazo de sinvergüenza bien continuamos y vamos a ir con otra cosa que bueno si vale ya está ya toca ya toca ya toca ya toca ya toca ya toca ir con lo de la fruta de Bonnie vale ya toca ir con lo de la fruta de Bonnie bien bien en el capítulo 1118 del manga de One Piece la gente se ha vuelto loca pero loca a niveles de que bueno no había visto la comunidad tan dividida en mucho tiempo o eso es lo que me decía la gente cuando estábamos en directo en Twitch me podéis seguir ceira barra baja op y luego resultó que yo no he visto a ver he visto a la gente muy enfadada con lo de Nikka con lo de Joy Boy y tal pero me da la sensación de que la comunidad como tal de One Piece de gente que lee el manga semana a semana o que está bastante pendiente de esto no es una comunidad de 50-50 de que estén enfadados me da a mí que es un 80-20 hay un 80% de gente que está de acuerdo con lo que ha hecho Oda y hay un 20% que lo está criticando en cambio la gente que ha leído muy poco One Piece o que lo ha leído por encima o que le suena un poco están diciendo que es una basura lo que han hecho y tal y yo lo entiendo porque hay gente mucha gente que no se ha leído el manga bien yo he de deciros que toda la habilidad de Bonnie y todo esto está justificado está puesto en el manga y lleva explicado mucho tiempo y sabéis que yo de la comunidad de One Piece soy la persona más crítica con diferencia lo sabéis perfectamente si seguís al canal cada vez que Oda hace algo que no me gusta soy el primero que dice esto es una basura porque yo soy muy radical en este aspecto yo soy muy bestia y yo soy muy así ya sabéis que yo soy la persona más crítica de toda la comunidad de One Piece y ya o sea es que eso está completamente claro y tengo muchos vídeos que lo respaldan esto entonces lo sabéis entonces yo si esto fuera un guionazo si esto fuera una basura si esto fuera algo así yo lo comentaría pero vamos a ver que pasa con lo de J.W.R.I. Bonnie bien para el que no lo sepa yo esta habilidad ya la predije hace más de 6 meses que iba a pasar que Bonnie iba a hacer esto y todo lo que iba a pasar lo predije hace 6 meses que pasa Zeira eres Nostradamus un poco Zeira Damus un poco un poco Zeira Damus pero esto resulta que ya está explicado en el manga desde hace tiempo esto está explicado en el manga desde hace tiempo entonces yo es que claro no sé si no sé si explicar esto de nuevo volver a poner un trozo del vídeo o qué no sé cómo lo voy a hacer luego cuando saque el vídeo del podcast pero creo que la habilidad de Bonnie es bastante sencilla de entender de hecho mirad voy a intentar explicarlo un poco no sé si se está escuchando pero está pasando una ambulancia o algo bueno no sé si se ha escuchado vienen a por mí el gobierno mundial no puedo revelar información hostia por dónde iba sí bueno voy a intentar explicar un poco todo lo que pasa con la habilidad de Bonnie con lo de Nika y tal y en el caso de que me olvide algo que no haya algo que se me olvide comentar os lo pongo del vídeo directamente cuando lo suba a YouTube bien la habilidad de Bonnie está explicada desde hace mucho tiempo y hay un momento completamente clave en el que podemos desarrollar esto Bonnie desde el momento en el que llega y utiliza su habilidad por primera vez por error nos explica ya directamente cómo funciona la fruta recordemos que cuando llegamos hay un momento en el que se ve a ese Kuma policía que se encuentran directamente en Eket y se acaba el capítulo allí y luego comenzamos el siguiente capítulo bien Bonnie al ver este este pirata este pirata este policía Kuma al ver este policía Kuma ella se sorprende un poco tal y utiliza su habilidad un poco sin querer y hace que la edad de los Mugiwara con los que va acompañada se cambie un poco y vemos a Chopper vemos a Jinbe y vemos a Luffy cada uno con una edad distinta y en concreto si nos fijamos en Luffy vemos que nos pone un Luffy de unos 70 años o algo así y nos pone como que es de un futuro en el que no le haya ido demasiado bien en la vida no sé cuál es la palabra exacta que usa pero vemos como abajo pone como que Luffy es de un futuro en el que no le ha ido muy bien y de hecho si tomamos esto decimos que es algo que los fans de One Piece ya hemos visto anteriormente ya que Oda ha dibujado múltiples veces a los Mugiwara en el futuro y en el bueno sí en el futuro ha dibujado a los Mugiwara en el futuro pero los ha dibujado en futuros alternativos ya que los ha dibujado en un futuro en el que la vida les trató bien y uno que la vida les trató mal de hecho hay un ejemplo muy gracioso y es que Frank en un futuro que la vida le trató mal se vuelve un marco es bastante gracioso me hace gracia en plan que se vuelve un marco por la cara me hace mucha gracia entonces ya tenemos ese ejemplo y luego otra cosa es que la habilidad que lleva usando más de un año se llama Distortion Future futuro distorsionado entonces y ella dice un futuro donde pa 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 y utiliza la habilidad entonces he visto mucha gente que dice no es que la fruta de Bonnie era de cambiar edades y ahora es esto bueno yo entiendo que tú no te has leído el manga de One Piece o eres un poco bueno eres un poco bautista vale digamos si eres un poco bautista vale eres un poco bautista porque es que no tiene lógica aquí hay dos opciones o eres un poco bautista o no has entendido el manga de One Piece porque no lo has leído bien la habilidad de Bonnie yo te voy a explicar de forma muy sencilla como funciona parece que puede cambiar la edad de la gente y la cambia si porque la habilidad de Bonnie no es una fruta solo de cambiar la edad de la gente sino que es una habilidad de capaz de mover cosas dentro de líneas temporales estoy si que se que suena muy loco pero que es lo que ha pasado y os lo voy a explicar porque cuando lo dije hace 6 meses todo el mundo me llamó loco y es lo que ha pasado aquí bien lo que hace de mover la edad de una persona digamos que te lo mueve dentro de la misma línea temporal os lo voy a explicar de forma muy sencilla supongamos que todo lo que veis en la pantalla está separado por barras vemos aquí una mira fijaos aquí veis la esquina esta de la pared pues esto sería una barra vale luego esta de aquí esta otra otra barra y aquí habría otra vale y hay barra 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 todo esto bien supongamos que la barra central es donde estoy yo ahora mismo yo estoy ahora mismo y este es mi tiempo real mi tiempo actual y tal Bonnie es capaz de mover dentro de mi barra que digamos que el tiempo sería de abajo sería desde 0 años hasta aquí arriba sería hasta la edad que fallezca digamos que Bonnie sería capaz de subir ese medidor al punto que quisiera de la edad mía es decir podría ponerme aquí arriba para que fuera más mayor podría ponerme aquí abajo para que fuera más pequeño y podría moverlo como quisiera entonces ella que ya no sé si es con la habilidad despertada o la habilidad despertada le permitirá hacer otras cosas hacer esta cosa que voy a comentar con todo el mundo pero ella con sí misma es capaz no solo de mover el medidor al punto que quiera sino es capaz de ir a otras barras es decir puede decir ah vale voy a ir a la barra esta de aquí en esta barra que hay a ver en esta habilidad en esto mira soy experto en haki pum va allí en esta que tengo la fruta de la mera mera pum pues la agarro y ahí puedes utilizar esa barra y ponerla en tu barra actual moverte esa para poder utilizarla eso es para entenderlo o sea las barras digamos que son líneas temporales futuros alternos y que ella es capaz de agarrar esas barras y ponerse dentro de ella esto es lo que expliqué esto es lo que se ha dado y esta es la realidad es que esto es así sé que alguno va a decir no es una mierda es una mierda porque va a estar hiper rota vamos a ver Oda no va a hacer que Bonnie utilice la quinta marcha toda la obra y le apetezca y esté todo el rato en quinta marcha y que sea la nueva Joy Boy y quita la Luffy y Bonnie capitana y para adelante no o sea Oda no va a hacer esto la va a limitar una barbaridad si Luffy ya está limitado te crees que ella la va a utilizar cada 5 minutos que va a estar hiper rota que va a tener todas las mismas habilidades que Luffy no a lo mejor lo tiene 2 o 3 capítulos porque tiene que pegarnos un shock al principio eso sí que es capaz de hacerlo Oda al principio nos tiene que pegar un shock y parecer hiper poderosa y puede ser que sí pero luego con el tiempo veremos que Bonnie se va a quedar muy reventada que va a necesitar comer más que va a necesitar muchas más habilidades que va a necesitar mucho más desarrollo y que no por tener la quinta marcha va a estar hiper rota desde el principio porque no tiene hacky porque no tiene esa habilidad porque no deja de ser una fruta que imita a otras o que agarra esa línea temporal y tal entonces va a tener ciertas limitaciones de cansancio de tiempo y de habilidad de hecho hemos visto como Bonnie ya cuando se puso en modo medio gigante intentó atacar al Gorose y todo esto luego se quedó un poco sin fuerzas y volvió a su forma niña porque no podía utilizarlo durante mucho tiempo si está a ese punto está limitado ¿os pensáis que va a utilizar esto todo el rato que quiera? no, obviamente no obviamente va a tener una limitación entonces calma con Oda calma con Oda calma esto no es ningún quienazo esto lleva explicado mucho, mucho, mucho mucho tiempo calma por favor mucha calma con Oda mucha calma o sea lo de Bonnie no es un guionazo está bien explicado está bien puesto Oda no va a defraudar con ello de verdad confiado un poco en Oda es que estoy un poco digamos decepcionado con cierta gente porque como digo del 100% de fandom de One Piece que estamos leyendo el manga cada semana que dices si soy fan de One Piece si me gusta mucho One Piece y tal y no soy digamos un fan casual que tal que no sé qué que entiendo que un fan casual que no lee el manga vea esto y le parece una locura y diga esto que es y tal pero bueno la gente también te digo prefiero abrir la boca antes que informarse pero bueno yo que sé la gente también muy llorona muy llorona y yo como la persona más crítica de la comunidad de One Piece os digo que si esto fuera un guionazo yo lo diría yo lo diría o sea yo estoy más preocupado y más molesto porque Luffy o sea porque Oda ya ha reciclado tantas veces ya la pose de Luffy con la mano en la cabeza y riéndose de la quinta marcha que eso ya me da un poco de rabia porque digo tío de verdad ponle otra posición por favor que lo hemos visto tres o cuatro veces y todo el rato la misma pose me da un poco de ya de rabia porque ni siquiera es la pose suya del baile de Nika que está como así o sea es que es raro es muy raro entonces eso ya sí que me da un poco más de rabia pero he visto mucha gente y digo tío me da un poco de decepción que haya por ejemplo eso un 20% de gente que está como que sigue el manga de One Piece y tal y que no lo han entendido o sea que no sé que me da rabia porque digo tío si tú te has leído el manga tiene que ser que no lo has entendido o algo así o sea yo entiendo que digas ah pues a mí no me gusta pues no me parece bien pero esto tenías que haberlo dicho hace un año cuando se reveló la habilidad no ahora no ahora porque claro decirlo ahora para qué haberlo dicho cuando salió a lo mejor es que no lo habías entendido hace un año a lo mejor es que cuando salió y nos explicaron la habilidad no lo habías entendido porque decir ay es que esto a mí no me gusta es que esto está claro que iba a pasar desde hace mucho tiempo tío desde que se reveló la habilidad de hecho en el mismo vídeo en el vídeo que saqué hace 6 meses hablando de esto recuerdo que dije que era algo que me sorprendía que nadie se hubiera dado cuenta o que nadie hubiera comentado porque dije tío pero si es algo que está puesto en el manga hasta yo y todo me quedé como un poco porque no me he dado cuenta de esto que esto está explicado ahí y yo hasta y todo me decepcioné conmigo mismo dije es que esto me tenía que haber dado cuenta en el primer momento que está explicado que lo pone ahí entonces ya empecé a atar cabos un poco lo expliqué y dije ok bueno pues pasa esto 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 y esto y esto y ya está y es de las pocas teorías que desarrollé que eran mías porque hay mucha gente que me dice no Zaira que tú sacas un montón de teorías entonces claro algunas tienes que acertar ya pero es que la mayoría teorías que saco no son mías que son de otras comunidades o de otras personas o tal yo teorías mías de claro teorías como las que he comentado hoy en el capítulo si ya pero me estoy basando en un panel para crear un poco de contenido para que estéis un poco entretenidos en la semana pero de cosas de creer al 100% y tal bueno me podéis decir el Tiger Man por ejemplo eso lo podéis decir he fallado eso el Tiger Man lo de la luna que yo sigo con lo de la luna y parece que no vamos a ir eso es otro fallo que tengo pero bueno entonces quiero decir si he acertado esto no es porque yo se nos tratamos precisamente sino porque también me siento muy orgulloso de haber acertado algo y me está muy bien pero es que yo considero que era algo que estaba en el manga de hecho cuando lo vi dije ay que guapo tal en la reacción que la tenéis ahí en Fade Up Eclipse de hecho no sé si lo dejaré en los comentarios o lo que sea pero ahí lo podéis ver o sea ahí lo podéis ver si queréis o sea ahí lo podéis ver y lo puedo dejar en los comentarios y lo podéis ver lo podéis ver la reacción que dije oh que guapo tal no sé qué y me sorprendí un poco de hostia mira lo ha hecho ya pero no fue algo como oh que locura que es esto no lo entiendo era algo bastante sencillo entonces sí que estoy un poco decepcionado de la gente al respecto de esto pero bueno yo que sé me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejes un poco tu opinión acerca de lo de Luffy, Nika, Bonnie y todo esto que me lo dejes allí y nada que le dejes también un pedazo de like al vídeo te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ir ahora después de haber comentado esto vamos a ir ahora con la última teoría vamos a ir ahora con la última teoría que es una teoría que como digo me he encontrado de la comunidad inglesa vamos con esta teoría que como digo me he encontrado de la comunidad inglesa en Twitter de la cuenta Nami Origins supongo que bueno es que no sé si es un usuario o usuaria de Twitter pero bueno quien sea seguid a Nami Origins porque ha hecho esta teoría os digo la verdad no he leído la teoría hasta ahora os lo digo os voy a ser sinceros no he leído la teoría hasta ahora me he encontrado con esta teoría he visto que había mucha gente diciendo que estaba muy bien he visto que tenía buena repercusión y la voy a comentar ya está o sea no me la he leído soy así os soy sincero soy sincero me podía haber puesto a leerla para ver si era muy buena o no pero bueno confío en mi instinto ahora veremos si mi instinto es una basura o no si es muy mala no podré subirla si estáis viendo el vídeo imagino que será buena vamos deduzco vamos la teoría se llama el origen de Imu la salamandra el demonio y el impostor del trono bien vamos a comentarla porque como digo es de la comunidad inglesa yo la voy a ir traduciendo al español y os la voy a ir comentando dice si los 20 reinos que lucharon contra Joy Boy eran considerados iguales ¿por qué el Gorosei se refiere a Imu como el creador como dijo Barba Blanca solo los que vivían allí antes de los actuales dragones celestiales eran considerados dioses entonces Imu es un verdadero dios para los Gorosei ¿no? cuando Sabo atacó a Imu con un puño de fuego pudimos ver como los ojos cambiaban y también a Imu transformándose en un tipo de bestia que se comía el fuego la figura me recuerda mucho a los dragones enojados de Punk Hazard estos dragones fueron creados por Vegapunk a petición de los dragones celestiales casualmente el castillo de Chambord que inspiró el castillo de Pangea y está lleno de figuras de una salamandra emblema del rey Francisco I la salamandra se muestra escupiendo al fuego o tragando llamas en aquel entonces incluso Marco Polo creía que la piel de la salamandra podía hacer que las personas fueran inmunes al fuego de modo que salamandra de modo perdón de modo que la salamandra era el símbolo perfecto para un rey que quería proteger a su pueblo extinguir el fuego maligno y resistir incluso alimentarse una fuerza tan destructiva como las llamas los habitantes de la luna que solían vivir donde se encuentra ahora el castillo de Pangea son conocidos por sus llamas aquí vemos como dicen los habitantes de la luna pero son los lunarians entiendo que la traducción ha puesto esto porque ya sabéis que lo estoy traduciendo directamente con el google traductor de hecho estoy mirando ahora a ver si puso lunarians pero esto lo ha traducido como habitantes de la luna pero sí los lunarians que sabemos que estaban pues eso llenos de fuego esto me lleva a pensar que el trono vacío originalmente pertenece a un lunarian y que el reino antiguo donde nació Joy Boy podría haber sido una isla diferente una vez que el mundo se hundió y muy llevó la alianza a la cima de la red line colonizando la tierra de dios usurpando su posición que imu puede expulsar a los lunarians de su hogar significa que imu pudo resistir y derrotar sus llamas y aquí pone algo que es nutrisco et extingo nutro y extingo es imu la salamandra y nos pone aquí pues como un símbolo de una salamandra que pone esto nutro et extingo que es nutro y extingo que es básicamente eso lo de las salamandras que se comían el fuego y bueno pues como que ellas se alimentaban y encima extinguían el fuego que era como algo muy positivo continúa diciendo que el castillo de chambord también dispone de una sala dedicada a los perros de caza similar a este color spread difundido también entre las chicas recientemente bueno difundido entre las chicas no es un color spread que puso hace poco que es pues eso como todas las waifus de one piece bastantes waifus de one piece en el que reiyu está un poquito un poquito ya me entendéis un poquito tal con tashigi está un poquito así y hay muchos muchos perros y bueno os lo pondré cuando suba esto como cuando suba esto sacado del formato del podcast sacado de extracto del podcast os pondré ahí la imagen y dice que Oda es consciente de esto y que es totalmente consciente de las leyendas de la piel de salamandra también continúa diciendo también continúa diciendo que pero con todo el tema este de los dragones que rodea a Imu ¿por qué entonces el trono vacío tiene leones? porque el trono vacío está inspirado en el trono del rey Salomón quien también inspiró el ensueño que el ensueño imagino que la traducción literal es exactamente inspiró el reveri ves ese es el reveri esto de la traducción es horrible la verdad hay cosas que podrían traducirse mejor que también inspiró el reveri lo más probable es que el trono perteneciera al verdadero gobernante de la red line Salomón también era hijo del rey David famoso por derrotar al gigante Goliat de un solo disparo ya sabéis David y Goliat lo de la onda la piedra y tal se decía que Salomón poseía un anillo mágico que le permitía controlar a los demonios pero fue manipulado por un demonio que agarró el anillo lo arrojó al mar donde fue tragado por un pez y luego el demonio usurpó su posición durante años ese demonio se llamaba Asmodeo que me la agarra cuando meo continúa diciendo que el Corán hace referencia a un títere que se hace pasar por Salomón llamado en la literatura genio o demonio que escapó del cautiverio y se apoderó de su reino Salomón solo pudo recuperar su reino cuando encontró el pez que comió su anillo y lo recuperó junto con sus poderes este es el emblema de Asmodeus un círculo de invocación en un lado y en un lado podemos ver una forma de flecha como la cola que usa Imu como arma Imu o la entidad que posea Nerona Imu es un demonio sí que es cierto que en el emblema este vemos una cola que es exactamente igual que lo que ataca al rey cobra y a sabo y que los atraviesa que se supone que es la cola Asmodeo odiaba el agua y a los peces que podrían repelerlo o dañarlo Imu odia a los Gyojins y vive en la cima de la red line esto podría explicar por qué Imu no ha destruido la isla Gyojin y como Fisher Tiger pudo escapar de Marijois los demonios de alguna manera son débiles ante las criaturas marinas esto es interesante esto me gusta porque lo está relacionando directamente con la isla Gyojin y está diciendo también que quizás podría ser que sean un poco débiles ante los Gyojins es interesante a ver cómo continúa esto continúa diciendo que la cultura islámica Asmodeo era llamado Sakr roca en referencia a su destino ser encarcelado dentro de una caja de roca encadenado con hierro y arrojado al mar puede que Imu no muera pero al final podría estar contenido dentro de una caja en el fondo del mar por toda la eternidad sería hasta interesante eso otro pasaje describe Asmodeo casado con Lilith quien se convirtió en su reina Lilith es la madre de todos los vampiros casualmente el arco de Eget ha hecho referencia a Lilith como a los vampiros cierto entonces lo más probable es que Mu Imu sea un demonio bueno Mu sería un demonio primordial y como lo era Todd Música el de la peli de FilmRed que sí que ese no es canon pero he de deciros que ahora voy a ver que comenta pero he de deciros que la peli de FilmRed con Uta tiene muchísimas referencias a Im muchísimas referencias de hecho yo cuando fui a verla dije wow vale me he encontrado muchas referencias de hecho una muy sencilla es que Uta cuando hay una escena que está cantando se ve sentada en un trono con un montón de espadas delante que es la misma escena que Imu la misma la misma es una locura y Nerona bueno que es un demonio primordial que poseería a Imu y Nerona Imu lo despertó para derrotar a Joy Boy y al igual que la piel de Salamandra este poder demoníaco le permitió a Imu expulsar a los Selenitas y tomar el control del trono vacío a los Selenitas que habrá traducido a los Lunarians hostia es una locura porque esta traducción ha traducido Lunarians si hubierais visto como lo ha traducido la palabra Lunarians la ha traducido de 10 maneras distintas o algo así es una locura expulsar a los Lunarians y tomar el control del trono vacío y de Urano que probablemente les pertenecían entonces vamos a ver la teoría básicamente en resumidas cuentas es que Imu que Imu y Nerona Imu invocó un demonio básicamente Nerona Imu invocó un demonio primordial para tener poder para derrotar a Joy Boy pero ese demonio ocupó su cuerpo y al final ha tomado el control del mundo viendo esto con todo lo que ha comentado de lo de la piel de Salamandra lo de que luchó contra los Lunarians que bueno que este Nerona Imu tendría este poder digamos primigenio por así decirlo de comerse el fuego y derrotar a los Lunarians que fuera ciertamente débil contra los Joyins tal me gusta muchísimo todo lo que comenta me gusta muchísimo es decir que viendo lo que comenta viendo los argumentos que da y sobre todo haciendo un poco de referencia con lo del Top Música me gusta porque yo sigo pensando que la peli de Film Red como digo tiene muchas referencias a cosas de Imu y tal porque Uta yo creo que tiene como digo mucha referencia con Imu entonces para mí sería parecido lo de que Uta entre comillas fuera no poseída pero sí que tuviera mucha cosa que ver con con lo del Top Música y tal y que ahora fuera esto con un demonio llamado Mu o como sea entonces me gusta muchísimo y me parece increíble todo lo que comenta con el tema de la posesión del cuerpo y tal me gusta lo que comenta de la Saramandra el tema de haber echado a los Lunarians de arriba de la Red Line el tema del trono tal el tema de querer derrotar a Joy Boy los vampiros la casa esa bueno el cuadro ese con la sala de los perros que es lo mismo que ha puesto Uta en un coloreado hace muy poco y también como digo en la peli de Stampede el anterior a FilmRed vemos como hay varias cosas que podían dar a entender la pelea contra Kaido ya que bueno era un enemigo muy poderoso se reunían varios supernovas al final Luffy lo derrota con un puñetazo gigante ya sabéis es muy parecido a lo que pasa con Kaido entonces puede ser que Uta de cara a la siguiente saga de cara a lo que va a ocurrir con Imo en un futuro haya hecho en FilmRed esto y haya metido ahí mano para que se haga algo muy parecido a la idea que tiene de esta manera jugaría un poco con nosotros y plantearía esta idea de la película para ver un poco cómo funciona la recepción por parte de los fans para ver si puede mejorar algo o tocarlo a mí personalmente como digo la teoría me gusta muchísimo de Nami Origins así que oye pues muy buena teoría muy buena teoría y la verdad me ha parecido bastante original porque creo que comenta cosas bastante locas bastante históricas que están también muy bien eso y sobre todo cosas un poco diferentes de lo que vemos normalmente entonces yo por mi parte lo agradezco muchísimo y esta teoría me ha parecido muy 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 buena muy muy buena así que pues eso id a seguirla o seguirle a Nami Origins en Twitter muy bien y déjame en los comentarios qué piensas tú acerca de la teoría si estás de acuerdo si estás en desacuerdo si tal déjame todo lo que pienses de los comentarios déjame todo lo que pienses en los comentarios acerca de la teoría ya sabes que puedes dejarle un like al vídeo suscribirte al canal para nada más y nos vemos en el siguiente vídeo y muy bien oye que buena la teoría que buena la teoría que buena la teoría hoy cuando llevamos de podcast más de una hora una hora y pico ya una hora y seis minutos una hora y seis minutos bien pues oye yo creo que lo voy a dejar por aquí recordad que si en los comentarios tenéis un link de Paypal en el cual si queréis depositar cualquier donación para apoyar al canal para apoyarme a mí y queréis acompañarlo de una nota para comentar algo en el siguiente en el siguiente ZZPIS pues perfectísimo perfectísimo lo podéis dejar allí y lo agradezco muchísimo las donaciones completamente voluntarias y nada bueno eso un abrazo enorme te deseo lo mejor a ti estás haciendo lo que estés haciendo muchísimas gracias por ver el canal de verdad muchísimas muchísimas gracias sobre todo los que lleguéis hasta el final de los podcast que duran una hora vaya huevar dos más huevos tenéis así que eso muchísimas muchísimas gracias y nos veremos con el ZZPIS imagino que la semana que viene y a ver si para la otra os traigo un podcast igualmente vais a tener vídeos todos los días ya sabéis así que eso también seguirme en Twitch un saludo y nos vemos en el siguiente